La voz, los estilos, nuestra esencia, nuestra voz, nuestro estilo, nuestro delivery, nuestras elgas. Nosotros somos cantantes como del pueblo, hacemos temas como para que el pueblo baile, la pasile, goce. Y le damos mucha temática y mucho concepto a los temas. No nos gusta cantar temas por hacerlo. Tiene que tener siempre un concepto o algún lugar que nosotros podamos identificarnos o llevarlo. Nos gustan mucho las palabras que son especiales, tales como changuería, cosas así que son gimmicks, que son palabras que son parte ya de la cultura o son parte, inclusive rastrillía, se convirtió en una palabra que se convirtió en la cultura, parte del género. Y eso fue una palabra que era una palabra normal, que era un vacilón de ellos en uno de sus trabajos, que se la montaba en un chamaco y se convirtió en una palabra normal del género para decir bailar y vacilar, vamos a rastrillar. Eso siempre nos ha gustado, siempre traerle esas palabras que son bien específicas y que son raras en la jelga aboripua. ¡Wow! Yo tengo pales. No tengo ídolos, pero tengo gente que admiro. Admiramos mucho a Teo, yo admire mucho a Teo. Admiro a Don, admiro a Arcángel por su madurez, por su cambio que ha dado. No tengo muchos seguidores más, no tengo muchas personas, así que admiro a Tito el Bambino. Por su humildad como persona, como es con las personas, como es con cada uno. Trata al más importante hasta al menos importante, los trata como si fuera su igual de importante. Y eso es bien importante en la vida. Pues mira, yo admiro mucho a Teo. Desde que salió para nosotros Teo fue como una batería, una gasolina para impulsar lo que nosotros somos hoy. Siempre lo hemos dicho. Don, me encanta su música, me encanta su versatilidad. Y Daddy Yankee, por la forma en que ha llevado el género desde un principio hasta el sol de hoy, ya se retira. Y obviamente va a Bonnie, que ese chamaco que hace. No, pero eso es otro planeta, ya. Ese es pensaturo ya. Lo que hace el chamaco, está bendecido. Ah, nos han tirado prendas de ropa. A mí una vez me dejaron sin gafas, sin cadenas, me echaron un ojo. A este. En Ecuador, en Ecuador me golpearon todas las fanáticas. Eran como bien, somos como bien fuertes. Y a él, él pasó con las gafas, se las quitaron, le quitaron la gorra, le dieron hasta un golpe. Una vez saliendo de Ecuador también, una de las muchachas se agarró de la bus, de la web donde íbamos. Y el muchacho iba a las millas. Y yo dije, bueno, por favor, para que esa arena se va a caer. Paró, se quedó a la mitad de la autopista. Bueno, me han pasado muchas cosas, pero esas son unas de las tantas de la historia. Paró, se quedó a la mitad de la historia.